Mira a mis ojos y verás que siento por ti Explorar en mi seno me hallarás, no buscarás más Dime que sientes mi calor y que correspondes mi amor Sabes que sí, todo lo que hago lo hago por ti Mira a mis ojos y sabrás que nada hay que ocultar Soy como tú eres, tómalo Quisiera poder, poderte lograr Dime que sientes mi calor, nada quiero más que tu amor Sabes que sí, todo lo que hago lo hago por ti No hay amor como tú, ni otro que te ame así No hay lugar, si tú no estás, donde quisiera estar yo No hay lugar, si tú no estás, donde quisiera estar yo Dime que sientes mi calor, nada quiero más que tu amor Que luchar